Hola pescaítos, pescaítas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cada mes intentaré hacer un vídeo recomendándoos series nuevas Y hace mucho tiempo que no recomendaba series Y claro, el mercado de las series ya ha cambiado después de Juego de Tronos Y ya están saliendo muchísimas novedades Están saliendo... están renovando las series Bueno, antes las antiguas cortenían tres o tres, dos, tres, tres temporadas Y ahora la cuarta se han renovado bastante Bueno, ahora veréis el caso que os quiero hablar Han salido las segundas temporadas de otras series Bueno, vamos a ello Esta vez empezaré por la... o sea, no la aplicación Sino la parte que podéis ver en el... Siempre abajo os pongo TV Time www.tvtime.com Barra y mini, que es babi barra baja cero cero Babi con B minúscula Si no, no existe Y vamos... vamos aquí adentro Que ya lo he abierto Y podemos ver pues las series que... Para poder ver los anteriores Es una serie que es en catalán Bueno, no os pongo porque si no Os haré spoiler del capítulo este último que ha salido Y como sé que la... me parece que la segunda o segunda temporada Y la tercera temporada todavía no se han emitido en España Y llega hasta el capítulo 10 11 12 Hasta el capítulo 13 Bueno, seguimos... Son 13 capítulos que ya se acabará esta serie Bueno, Merlí sigue con el... con el tema de que el profesor está... Pues ha hecho un grupito de sus... Del segundo de bachillerato Y los llama a los peripatéticos Profesor de filosofía Que es... bueno... Tiene un carácter muy extraño con todos los demás, ¿no? Ahora va por comentar... por calendario La serie que os quería comentar es The Gift Esta serie que me parece que se estrena en Fox La hacen en Fox Y es de la temática Quien ha visto las películas de... Tanto de X-Men 1, la 2, la 3 Después pasaron a días pasados Después hicieron dos más Y con la segunda después de los días pasados Cambiaron todo el universo X-Men Pues esta es... bueno... El mismo universo de esa segunda parte De la nueva... que es la nueva generación Hay gente que está viviendo en su... pues... En su casa Y de pronto se enteran de que, pues... Familiares, tíos, gente Pues tienen el gen mutante Y aquí es que el gobierno reprime No están vistos los mutantes Y un fiscal que se dedicaba a temas mutantes Descubre que su hijo y su hija Tienen el gen mutante El problema que hay es que Empiezan a seguirlos y hacer la misma represión Que les hace a todos los otros mutantes Así que, intentando ser desde dentro Les sale mal el tiro Y se da cuenta de cómo tratan realmente A los mutantes Bueno, es una temporada Que ahora no os podría decir Cuántos capítulos tiene Sí, tiene 10 capítulos Se ha emitido hasta el octavo Por ahora Y es... la verdad es que es una serie Bastante interesante Si la queréis ver, claro Después podéis decir Pues mira, me estás contando aquí una historia Y... Bueno, Flash Estamos en la cuarta temporada En la primera... Claro, es que no os quiero explicar las temporadas Si no, os hago spoiler Y no la querréis ver Pero la verdad es que Ha cambiado bastante Desde la tercera temporada Han hecho un flashpoint Que es un cambio de tiempo Al en el pasado Y han cambiado todo el presente Y... Y claro Esta última cuarta temporada No tiene nada que ver con las anteriores He leído Es bastante fidedigna al cómic Es fidedigna al cómic Pero no es igual que el cómic Después había otra serie que quería Bueno Marvel Rooms Away Que es también por el estilo Lo que pasa es que los padres Son los villanos Y tienen que escapar de los padres Y son un grupito de jóvenes Pues que tienen poderes Y también tienen que escapar de los padres Vamos a ver La que os recomiendo encarecidamente Y es una que empezó Y bueno Salieron todos La semana pasada Todos los capítulos Es The Future Men Que ahora no sé dónde está Hostia Os habéis fijado que Hago un pequeño inciso La portada de One Piece Parece un montón A la portada de Dragon Ball Super 1, 2, 3 1, 2, 6 7, 8 Es que son los Bueno Son los nueve componentes En Dragon Ball Super Para el Para el torneo Que vendrá después de la saga De la saga de Trunks Del futuro Lo estoy adaptando aquí en España Para que separe más o menos Después viene la saga De combate universal De los combates universales Y también Las fotos Son bastante parecidas A como está ahora One Piece Pero bueno Estos son los de Futurman Estamos American Horror Story De Cool Que ha sido Por no decir la mejor La segunda o la tercera Mejor temporada De American Horror Hay mucho Ha habido mucha crítica Sobre American Horror Story Cool Porque No hay nada misterioso No hay nada de miedo Puro y duro Asmas Y cosas No las hay Es el propio Cerebro humano El que da miedo En esta serie En esta última temporada A mi personalmente Es una de las que más me gusta Porque Bueno Arranca de los hechos reales De las elecciones Por eso se llama Empieza a raíz de las elecciones Y con todo el miedo Que está provocando El nuevo gobierno americano Y tal Pero es una serie Que recomiendo ver Más que las otras Seguramente pues En la octava temporada Y en la novena temporada En dos temporadas Más firmadas Bueno Firmadas En principio La siguiente es la octava Y se sabe que está firmada La octava Pero En el universo de American Horror Story Son las nueve Y tienen que ir conectadas Todas con todas No sabemos cómo lo harán Pero en un momento Que estoy buscando Desde hace un buen rato De Futurman Que se estrenó hace poco Bueno aquí tenemos Ten days in the valley Son diez capítulos Y cada día Es un día Dentro de la serie No la he visto Pero bueno Yo diría que Me lanzo a A recomendarosla Porque es un toque de misterio Mezclado con Thriller Y me parece que La madre Es la misma madre Que a Typical La serie de Netflix Que contaba con La vida de un De un niño Con autismo Cuando encuentre De Futurman Os hago el resumen De lo que es Porque Coño no Lo voy a encontrar A ver De Futurman Un momento De Futurman Aquí estamos No sé si os acordáis De Josh Josh Kucherson Kucherson Que es el protagonista De Juegos del Hambre Pues resulta que Es un limpiador De una empresa Y le gusta mucho Un videojuego Muy Jig Total que Se pasa al juego Al final del juego Se lo pasa de una manera Especial Que ya lo veréis Dentro del juego No hay manera De pasar De otra manera Se lo pasa De la manera Que él Piensa Y acierta en eso Total que Vienen los otros Dos protagonistas Que son Wolf y Tiger Derek Wilson Y Elisa Cooper Elisa Cooper Ellas Ella Él Y ella Le explican Que son Unos enviados Del futuro Y que En el futuro Va a haber Una raza nueva Que estará creada Por un virus Que se ha creado En el presente De ahora Y tienen que Intentar Matar Al creador De esa raza Bueno Total que El jefe De este chico Que está trabajando En la empresa Pero él Es limpiador Es un chico De color Es un chico negro Y él Ha inventado Una cosa Para los herpes Lo que Hay mucha gente Que yo es que Tengo herpes A veces Se me salen Cuando tengo Bajadas de Bajadas de tensión O tengo fríos O como alguna cosa Con asco Se me hacen Quieren los herpes Pues él Tiene la cura De esos herpes Y lo que hace Es que Es que Esa vacuna De los herpes En el futuro Va a ser El Va a ser El que Creará Esa vacuna Va a ser La que creará Una raza nueva De persona Entonces Deciden coger E irse al pasado Y ahí en el pasado Pues pasa todo lo que pasa Os dejo Esta explicación Para que vosotros Pues que se os meta A la cosilla Son capítulos de 30 minutos No son nada largos Se hacen Súper cortos Es una serie Muy divertida Con un poquito De tacto Quien lo ve Quien lo ve Porque No es apto Para menores Es bastante Bastante Además lo veréis En el primer capítulo Como se conocen ellos tres Y Es interesante Están todos los capítulos Todos Porque están Hulu Lo he puesto Sí Lo he puesto Hulu Como lo podéis ver Pero en temporada Lo he puesto entera Hulu Que hace igual que Netflix Pone todos los capítulos enteros Pues no sé Qué Quería Avisar Hablaros de alguna cosa más Bueno Supergirl Va por la Tercera temporada También está siendo Una buena temporada Va a haber Un crossover Con The Cell Legends of Tomorrow Supergirl Y The Flash Y The Arrow Es que Arrow no la veo No me ha gustado nunca No la veo De estas cuatro series Va a haber otra vez Se van a juntar Todos los protagonistas Para Para enfrentarse A un mal común Y Y va a ser dentro de muy poco No sé bien bien Cuál es el día Pero Pero ya os lo diré Por Twitter Si me Si me entero Y si me seguís por Twitter Babi Barra baja cero cero En Instagram es el mismo Babi Barra baja cero cero Aquí En TV show TV TV show No TV Time Tengo la pata aquí De la de esto No sé TV time También es punto com Barra Ba Slash Lo dijimos el otro día En la clase de inglés No me acuerdo Cómo es el símbolo ese Bueno TV time Punto com Barra Babi En minúsculas Barra baja cero cero Babi Barra baja cero cero En 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 Facebook En Facebook Es Babi No En Facebook Es Sergi Magi Con J En vez de Magi Magi Esa Es con J Y No me queda ninguna red social más Para deciros Twitch Sergi MJ Todo junto Pues Me apetece ponerlo por aquí Todas las redes sociales que tengo por aquí Las pondré por aquí Pescaditos Espero que os vaya bien Y Veáis muchas series Porque yo me las trago Todas enteritas Y diréis Es que Sergio tienes mucho Mucho tiempo libre Sí Tengo demasiado tiempo libre Y uno de estos días Cogeré y os haré Anécdotas Que ya tengo pensado Tengo organizado Tengo pensado Hacer un vídeo sobre Dragon Ball Super Pero también cogeré Las Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Y Dragon Ball Super Bueno Super Y después GT Y os haré unos pequeños comentarios Pequeñas cosas Que yo he detectado Dentro de la serie Que la mayoría de personas Lo puede saber Pero Juntas en un vídeo Seguramente Aparte Son cositas mías Son A lo mejor Os sorprenden Bueno Chicos Nos vemos En un siguiente vídeo Chao pescaditos Chao pescaditos